... su programa, que emotivo tener una artista generosa que nos cuente todo lo que ha vivido creo que ya no nos va a dar tiempo de seguir platicando más con ella pero eso nos compromete a traerla nuevamente con ustedes, Leti López, desde La Raíz ¡Venga! Nací orgullosa de mi piel morena soy mexicana desde la raíz soy fruto de la miel de la colmena el sabor a hierbabuena del frijol y del maíz nací con el guapango entre las venas herencia de mi padre y su violín soy mezcla del que rega y la azucena del caimán y la sirena de una dama y un catril ¡Qué bonito ser arroyo y manantial! ¡Qué bonito ser tequila y ser mezcal! ¡Qué bonito ser la hija de esta tierra! que se abraza con la sierra que la arrulla en el pastor y su flautín ¡Qué bonito es verondeando mi bandera en un mástil de madera con el canto de un clarín me gusta caminar por la vereda tupida de cilantro y perejil me gusta como huele la humareda que se duele en la arboleda con olor a conjolí ¡Qué bonito ser arroyo y manantial! ¡Qué bonito ser tequila y ser mezcal! ¡Qué bonito ser la hija de esta tierra! ¡Que se abraza con la sierra! ¡Qué bonito es verondeando mi bandera en un mástil de madera con el canto de un clarín ¡Qué bonito ser la hija de esta tierra! ¡Que se abraza con la sierra! ¡Que la arrulla en el pastor y su flautín! ¡Qué bonito ser tequila y ser la hija de esta tierra! ¡Qué bonito es verondeando mi bandera en un mástil de madera con el canto de un clarín ¡Qué bonito es verondeando mi bandera en un mástil de madera con el canto de un clarín ¡Qué bonito es verondeando mi bandera